¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video de este hermoso canal que creo que es uno de los mejores canales de botánica, o sea, es el único canal de botánica que hay aquí en YouTube. Hay muchos videos que te pueden enseñar sobre taxonomía, sobre nombres científicos, sobre las plantas suculentas. Y bueno, ¿quién soy yo para decirte que es el mejor? Tú ve y chécalo por tus propios méritos. Antes que nada te recuerdo que tienes que estar suscrito para tener esta información tan bella. Recuerda darle a la campanita para que te llegue la notificación cuando subo video, porque no a todos les llega esa notificación. Y bueno, en este video vamos a ver qué tan confiable es comprar en Wish, lo que son plantas. Les digo ya de una vez que los pedidos que yo he hecho en Wish me han llegado seis meses después. Es barbarísimo esa mala calidad de envío, ¿no? Pero bueno, por algo totalmente muy barato, casi casi gratis, de hecho gratis, pues está muy bien, ¿no? Solo tienes que pagar el envío en algunas ocasiones, en algunas otras ocasiones no. Pero que es muy divertido estar comprando acá. Vamos a ver si se pueden comprar semillas confiables, porque pues una planta no va a durar seis meses ni de chiste. A no ser que sea un cactus y bueno, para eso hablamos después. Vamos a ver ahora si es cierto. De hecho tengo un video que es en Mercado Libre, los estafadores de Mercado Libre, lo puedes ver aquí. Y bueno, sin más preámbulo, vas a ver aquí en la pantalla lo que es la interfaz de cómo nos vamos a ir moviendo por Wish. Para que no te precipites y no te incomodes en ver la pantallita. Así que vamos allá. Muy bien, aquí estamos ya. Si no, este... Bueno, si no has descargado antes Wish o si no sabías cómo usarlo, te aparece una interfaz, vienen varias cositas. Este, conforme a lo que hayas buscado o te haya gustado que te metas a ver, pues ahí te va a aparecer más opciones parecidas a eso. En este caso a mí me aparecen justamente ahora cosas sobre lentes, relojes que me gustan mucho. Bueno, en este caso este termómetro que la verdad sí me lo pienso comprar, pero obviamente va a llegar dentro de seis meses. Quizá dentro de seis meses no lo ocupe. Quizá sí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Venden, por ejemplo, estos semillas de tilansia. Eso está muy chido. Llegaron bien y antes de la fecha, perfecto. Ok, este... Para saber si es confiable, primero que nada, aquí todo es confiable. Va a llegar algo mínimo. Pero si compras, pues, plantas, por ejemplo en este caso orquídeas, hay una probabilidad de que seas estafado. A lo mejor no así como que tal cual, pero si vas a ser estafado porque las semillas que te van a llegar no es ni de carnívoras ni de orquídeas. Lo digo porque ya lo he visto y no solo en Mercado Libre, ni en Ebay y, bueno, en otras plataformas de venta de plantas, bueno, de cosas. Y es que se presta mucho esto de estafar porque muchas veces las personas no saben. Cuando ocupes comprar semillas, mejor vete con personas especialistas. Si no sabes en dónde es eso, te pueden meter a Facebook. Te vas a grupos de orquídeas, de bromelias, de carnívoras, de cactus. Y ahí puedes preguntar si tienen a la venta semillas de lo que tú buscas. Si buscas crecer variedad, pues, puedes poner ahí que estás buscando semillas de cactus y que hagan ofertas. Y, pues, ahí puedes checar, pues, muy buenas ofertas, muy buenos cactus y muy buenas orquídeas y de todo. De hecho, yo he comprado así por Facebook, contactándome con los cultivadores directamente. Y está muy divertido. Ahora, puedes utilizar estos medios para comprar, por ejemplo, aquí tenemos... Por ejemplo, aquí tenemos esto que son macetas. Macetas en las cuales tú riegas o algo así parecido. Y miren, de hecho, aquí están los resultados y no es falso, les llegó muy bien. Dice, bonito para mis cactus y, bueno, yo la verdad no lo recomiendo, pero bueno. Perfecto, muy moderno. O sea, no lo recomiendo para los cactus, vaya. Lo recomiendo para otras plantas suculentas que son de bajo requerimiento y de mucha agua, por ejemplo. Pero bueno, vamos ahora sí a lo que es, ¿no? Vamos a buscar semillas, porque, pues, obviamente no se pueden vender plantas de aquí. Vamos a buscar semillas. Ahí ya lo tenía yo buscado. Y aquí, pues, te aparecen semillas de muchas cosas. Por ejemplo, vamos a ver aquí... Ah, esta es de la catnip. De la catnip. Yo la verdad no desconozco. Yo la verdad desconozco lo que es la semilla de la catnip. Pero, pues, parece ser que sí es confiable esta fuente, aunque son demasiadas semillas, la verdad. Muy bien, este, vamos a ver aquí... ¿Qué es esto? Esto se ve falso, la verdad. Se ve tan pochum... Ah, o sea... Pues mira, la verdad, no sé si sea... Parecen lentejas. O sea, literal parecen lentejas. Este, no sé. Bueno, al menos de ese color no es. Sí hay un trébol que es de color morado, pero de ese creo que es falso. Mira, de hecho, aquí podemos observar. Si tú quieres comprar semillas de pistacho, nada más te vas aquí y ves que, pues, sí están en perfectas condiciones. Que sí son las semillas. Y todo bien. Esos no son estafadores. O sea, eso es lo que me cae bien, que tienes una planta y que en verdad vendes lo que tienes, que es, en verdad, lo que estás buscando y lo que le estás vendiendo a las personas. Pero mira, vamos a ver qué tal aquí en semillas. Cien, bueno, paquetes, o sea, cien semillitas, ¿no? Las palabras de orquídea, bonsai. Flower sets for home garden. A ver, primero que nada, un bonsai es una técnica, es un conjunto de técnicas de arte, de perfección. El bonsai es un arte, ¿sí? Y no se nace, se hace el bonsai. Porque el bonsai comienza a ser un árbol normalito y lo vas formando, le vas haciendo un engrose, le vas haciendo que hay distintos tipos de niveles de las ramas, distintos tipos de formas. Okidachi, por ejemplo, moyogi, tienes el barrido y así, varias cositas. También lo que son las macetas, pues tienes unos colores que deben de combinar acá, que fue la floración, que aquí y allá. Mira, el bonsai es muy complejo. Y mira, aquí tenemos primero que nada una Phalaenopsis negra. Eso es falso. Vemos que son imágenes con derecho de autor. Ah, 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 ah. Ya descubrimos que es totalmente falso. De hecho, aquí lo podemos ver. Mira esas semillas. O sea, parecen de sandía, parecen de papaya inclusive. ¿Por qué lo digo? Porque las semillas de las orquídeas, ya sea Phalaenopsis o de cualquier otra orquídea. Mira, de hecho, es lo que te decía. Lo puedes ver tanto ahí como acá. Es lo que te digo. Te llegan semillas. ¿Tú crees que son semillas? Ay, pobre persona, está toda lesionada el dedo. Este, bueno, vamos a ver acá. Donde, no, no nos vayan a censurar aquí, YouTube. Este, mira esas semillas. ¿Sabrá Dios, como dicen aquí el dicho, de qué será? ¿Quién sabe de qué semilla será? Inclusive podrías. Inclusive debe ser legal esto. Debe ser ilegal esto porque imagínate traer una plaga de allá para acá y se hace unas pérdidas millonarias. Pero bueno, este, las semillas de orquídeas son totalmente minúsculas. No se pueden ver a la simple vista. Es como si fuera polvo. Entonces, cada vez que quieras comprar semillas de orquídea, pues lamento y, bueno, y vienen cosas como estas. Lamento informarte que son falsos y que si gastaste dinero, pues lamentablemente, pues lo perdiste todo, ¿no? En pocas palabras. O sea, sí te va a salir una planta quizá, pero no va a ser una orquídea ni mucho menos. Vamos a ver aquí. Se ve bien las semillas. Ah, a ver, ¿qué es lo que puse por aquí? No me acuerdo. Ok, las jaguortias. Estas jaguortias. Estas jaguortias sí existen. Más, nunca he visto las semillas de las mismas. No sé si sean eso. ¿Podrías confiar? Este, dice que no nacieron. Pero bueno, siguiente producto y de la fecha estimada. Cuando veas que están las semillas y son distintas semillas de una publicación y de otra dentro de el mismo... Mira, por ejemplo aquí. Si tuvieras esta persona que se llama Sarai y Yolanda, ¿fueran distintas semillas? Estafador, 100%. Pero bueno, en este caso son iguales. La verdad no sé si sean semillas de jaguortia. Lo dudo, pero podría ser. Y adelante, qué bueno. Pero bueno, vamos a buscar semillas de orquídea. Ay, vamos a escribir bien. Semillas de orquídea. A ver, vamos a ir aquí. Bueno, primero que nada... Este no es un Phalaenopsis. Este es un lirio. Este que vemos aquí es un lirio. Y sí, son las semillas de lirio, la verdad. Digo, y como que era... Pues bueno, no, no, es una Phalaenopsis. Vamos a ver aquí. Ah, estas son las que ya vimos. A ver, vamos a ver aquí las de... La orquídea mono. Las más de valias. Las famosas más de valias. Bueno, hay más géneros que son así. Las más de valias son las que más me gustan a mí, la verdad. Son muy bonitas. Pero requieren fresco. Y aquí yo no puedo tener ni de chiste. Porque los carros se derriten al caminar. Entonces, bueno, al rodar. A ver, mira. Ahí está. Monkey Face Orchid Set. Seeds. Seeds. Bueno, 10 piezas. Número 62. ¿Cuánto es lo que tienes que gastar aquí? Vamos a ver. 31 pesos. De 288 a 31 pesos. O sea, no les basta. De por sí son muy... No, esto es muy bajo, la verdad. Este, no creo que no sepan. O sea, mira esto. Estas semillas son de leguminosas, ¿no? No manches, qué estafadores, la verdad. Me qué mal que hagan eso. A ver, vamos a ver acá. Pues al parecer son las mismas, ¿no? Son garrapatas secadas. Disecadas. Pocas palabras. Si me ven medio aguitado es porque... Ya es la 1.54. De hecho, lo pueden ver ahí. Lo pueden comprobar en la pantalla. A ver, vamos a ver aquí. Esto se ve interesante. Están bonitos los nenúfares. Las ninfeas. Así se llaman. Ninfaea, creo que se escribe. El género botánico de estas plantas. Muy bonitas. Estas sí son semillas de ninfea. Entonces, yo sí las compraría. Este, vamos a... Vamos a darle like, ¿no? Creo que se puede dar... Sí, ahí está. Corazoncito. Está. Esto solo es de meter al agua y germinan por sí solas. Así es como crecen. Así es su evolución. Vamos a ver acá. De hecho, esta es una graptoveria. Creo que es una graptoveria. Este, o algo parecido. No me acuerdo. Había un nuevo género. Y estas personas que tenían estas plantas en forma de flor. No recuerdo, pero... Pero bueno, yo tampoco confiaría porque no... Es muy difícil encontrar de estas. A no ser que las compres en... En Amazon. Vamos a ver esta. De la orquídea de pato. Aquí vemos más. De hecho, podría decir casi casi que estas semillas son de chiles. Lamentablemente, aquí hay muchos estafadores. Mira, la... Qué chido, ¿no? Las Invidium. Las Invidium. Ni siquiera es una Invidium. Las Invidium son muy distintas. Esta no me acuerdo del género botánico. Les digo, lo que son orquídeas. Miles y miles y miles de especies. Y aún así, con miles de especies, a los cultivadores se les ocurre cruzarlas, de hacer hibridaciones, de hacer sus propias genéticas. Y es como que, ay, no puede ser. O sea, ya casi llegando al millón de especies. Es imposible saber todos los géneros. Es imposible saber todas las especies de orquídeas. Y todavía faltan por descubrir. O sea, son cosas que no. De hecho, esto es lo que iba a comentar. Qué bueno que aquí vienen. No están en forma de palomita como tal, sino que están así. O sea, así como lo están viendo en pantalla. Están baratas, la verdad. Pero, pues, qué lástima que sean falsas, ¿no? Sí, es que es lo más seguro. O sea, a lo mejor no han puesto, pero... Pero ahí está. O sea, todas las orquídeas son falsas. Mira, aquí hay más de la cara de mono. Llego rápido, gracias. Pero, bueno, supongo que también es de esa falsa. Mira, de la olla. Qué bonito. Olla Plant Orchids. No es una orquídea. Ahí ya vemos un poquito de estafa, ¿no? Rare bonsai. Tampoco es un bonsai raro. Porque, pues, al final de cuentas ya les expliqué lo de los bonsais. Bueno, pues, no han llegado. O sea, las imágenes. No puedo decir si son o no. Lo más seguro es que no. Que no sean. Ah, mira. Qué bonito. La orquídea negra. Esta orquídea está muy belleza. Muy, muy, muy hermosa, la verdad. Es una orquídea que sí existe. No sé qué tan difícil sea. Supongo que es complicada. Espero que sea bueno. Bueno, como sea. 30 pesos, pues, no es nada malo. 6 meses. De aquí que lleguen ya caducaron. Y de aquí que lleguen te vas a dar cuenta que es Paisleo. Yo qué sé. Vamos a ver qué más. Para no alargar tanto este video. Pues, no manches. Ya tengo mucho sueño. Ya mi voz. Ya no puedo. Ya no puedo hablar. A ver, llegó. Pues no, no viene más. Esta sí es una Zinvidium. Quiero que observen. Este. Y te lo dicen como. Ah, no. No es una Zinvidium. O sea, bueno. Parece una Zinvidium. Inclusive parece una Barracia. Pero tiene estas flores. ¿Estas flores de cuál eran? No me acuerdo. Mmm. Mmm. Esta sí podría ser verdadera. Esta es una Phalaenopsis. Es una Phalaenopsis. La primera no era una Phalaenopsis. Esta tampoco. No, esta sí es una Phalaenopsis. Esta de acá no. Esa. Yo les dije. Esta primera no es. Pero bueno. Todas las semillas. Vamos a buscar semillas de plantas carnívoras. Miren. Aquí está lo que yo les comentaba. Los de. Bueno. Los de las Nepentes. La verdad es que como en un mes. Ya están caducas. O sea. Un mes. Dos meses. Y esto te tarda. Como no tienes idea. Casi. Casi. El siguiente año. Tú lo pides en Navidad. Y. La siguiente Navidad te llega. Casi. Casi. Bueno. Vamos a ver aquí de Dioneas. Oh. Qué sorpresa. Miren. Qué hermosas semillas de Dioneas. Wow. Pero hasta parecen caracolitos pequeños de acuario. De esos que. Que son plague. Los quitas y. Sí. Lamentablemente. Estas no son semillas de Dioneas. Estos yo podría decir que son caracoles. De hecho son las mismas semillas. Que. No me acuerdo si eran orquídeas o qué. Era lo que vimos. Pero era. Es lo mismo. Pues bueno. No son. Mira. Elianforas. Qué bien. Una elianfora. Vamos a ver. Elianfora. Elianfora. Minors. Zets. Canemors. Plants. Zets. Bonsai. Ahí tenemos otro. Eh. Un estafador. Ya nada más por esa descripción. Sabemos que. Es estafa. Mira. Aquí son 50. Dice que esta planta es divertida. La Venus atrapamosca. Semillas de Venus atrapamoscas. Divertido. Funny. Estadio en la musíbula. Canemors. Plants. Funny. Balcony. Garden. Plants. Bueno. No viene. Pero yo creo que es falso también. Como la mayoría de las cosas. Mira. Mira. Aquí. Aquí dice. Ahí está. Por fin. Una persona que sabe. Que pues eso es falso totalmente. ¿No? Vamos a ver que hay más para acá. Mira. Drosseras. Drossera capensis. Eh. Vamos a ver aquí. Qué onda. Qué onda con. Tus semillas. Pues parece. Yo de drossera. La verdad es que sí confiaría. Y además. Es más barato. ¿No? 48 pesos. Mira. Más de pentes. De pentes. Mira. Eh. No la había escuchado. Ah. Mira. Qué bien. Llegó con unas piedras. ¿No? Qué ofertón. Este. De momento crece un poco. Ideal. Para verano. La verdad. Dudo. Que sean semillas. De hecho. Las semillas de anepentes. Tardan. Lo que se tardan en morir. Las semillas de anepentes. Lo que se tardan. En morir. No lo tardan en germinar. O sea. Seis meses de germinación. Para que te salga una cosita muy pequeña. Y que se te puedan morir. A los tres días. Entonces. Una vez que comienza. El periodo de. En donde se empieza a crecer una. Una semilla de anepentes. Se tarda un buen. Como no tienes idea. Y pues es mucho. ¿No? Mira. Aquí tenemos la red dragon. Si no. Si se llama. No recuerdo. Ahorita tengo muchos sueños. Son los de la mañana. Vamos a ver. Vamos a ver. Antes de. Mira. Que hermoso. Que bonito. Que bonito. De la verdad. Ya no sé. Si estoy diciendo bien cosas. Pero bueno. Es falso. Obviamente. Me salieron por aquí. Mira. Darlingtonia. Que bien. Darlingtonia californica. Este. Excelente calidad. La sembré para ver como terminan. Llegaron súper rápido. Gracias. Que padre. ¿No? Mira. Yo la verdad. No recuerdo. Lo que. Cómo son las semillas. De. De. Argentonia. Igual y si son. Y ojalá y si sean. O sea. Si esto es verdad. Lo voy a checar. Más de rato. Porque yo ni siquiera. Me acuerdo. Cómo son estas semillas. Y las voy a comprar. Porque 47 pesos. Me gasté 200 pesos. Hace poco. Por unas semillas de. De una flava. Con. No me acuerdo. Cuál era la. La cruza. Spagnum. Que bien. Mira. Puedes comprar. Spagnum. A King Wish. Ay. Por 500 pesos. Eso sí. La verdad es que está. Bien pasado de lanza. Eso sí. Estoy expresando. Así como medio raro. Porque pues lamentablemente. Tengo muchos sueños. No. A ver. Venus. Estas sí parecen semillas. No. No son. No son amigos. No confíen en esto. Es falso. Pero bueno. Ya. ¿De qué? ¿Para qué? Mira. Por fin. Una grosera pigmea. Con unas semillas de pasto. Lo más bonito. Que puedes diferenciar la naturaleza con esto. Y bueno. Mira. Qué bonito. Un fósil. ¿No? Muy. Muy padre. Muy. Muy realista. Por cierto. Tenía una pecera llena de peces. Pero. Mira. Pingícula. Qué bien. Qué chido. Con las mismas semillas que todos tienen. Qué extraño. Hay ser unas semillas universales. Depende de lo que tú quieras. Te sale. Pero bueno. Ya prácticamente. Pues nos damos cuenta que son puros estafadores. Si no has visto el video. De lo de Mercado Libre. Pues te lo dejo ahí abajo. En la descripción. Eso ha sido todo. Nos vemos hasta pronto Plantero. Yo ya me quiero ir a dormir. La verdad es que me estoy acabando. Tanto la pila de acá. Como la pila de acá. Y todo. Pero bueno. Ya. Mira. Unos 30 minutos. O 30 segundos más. Y llegamos a los 20 minutos de grabación. A lo mejor en la edición no te vas a dar cuenta. Pero. Casi. Casi. Qué bueno. Bueno. Ahora sí. Ya no sé ni qué estoy diciendo. Nos vemos hasta pronto amigos. Yo soy Planmen. Y nos vemos hasta pronto. Ah. Qué muy gruesa mosca. Cómo me dan ganas de metérsela a los peces de beta. Pero bueno. Ahora sí. Hasta luego. Chau. 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 Chau.